La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana dio a conocer imágenes de los dos agresores. Gracias a video cámaras de seguridad se observa cómo pasan en varias ocasiones en una motocicleta cerca del domicilio de Armando y recaban información con los vecinos. Horas más tarde regresan, uno de ellos porta un traje oscuro, corbata roja y camisa blanca. Se acerca Armando, platiquen y caminan hacia su casa. Al llegar lo mata con una pistola calibre 9 milímetros y sale corriendo sobre la agresión a periodistas en el velorio de Armando, dentro de las cuales fue víctima nuestro corresponsal Miguel García Tinoco. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que esto era mentira. Ayer hablé con Miguel García Tinoco, 16 años trabajando con él. Con Miguel, que de verdad siempre ha sido un hombre recto, un hombre asertivo, un hombre que ha hecho su trabajo de forma responsable, un hombre que siempre ha estado al pie del cañón arriesgándose, arriesgando a su familia, porque también parte de su familia se dedica a esto, al periodismo. Y nunca nos mentiría, ayer nos dio incluso santo y seña de cómo iba vestida la persona, que traía una chamarra de piel, que entre las ropas traía la pistola, que primero les digo que se fueran, como no le hicieron caso, se fue al automóvil, en el automóvil agarró una pistola, los corrió y que después él mismo le tuvo que dar aviso a una patrulla. ¿Usted cree que esto es mentira? ¿Usted cree que en 16 años de periodismo, en los que ya nada más conozco a Miguel García Tinoco, pero lleva mucho más tiempo, va a quererse hacer notar de esta forma? Y la secretaria, como usted va a escuchar, dijo que le habló al hermano de la persona que falleció y que le dijo que no había habido ningún tipo de amenaza porque él no se había separado del velorio. Señora secretaria, sin ánimo de polémica, se lo digo, investigue bien las cosas porque esto no es una broma, esto no es una mentira. El hermano quizá no vio la agresión porque la agresión fue afuera, señora secretaria. ¿Y se presentó esta amenaza a los periodistas que acudieron al sepelio? Definitivamente no. Esto es, vamos a aclararlo, desde ayer, inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del periodista, y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio, que esto fue una información totalmente falsa. Pues no, señora secretaria, no fue falsa. El hermano no es periodista, nuestros compañeros sí, y esto fue afuera. Entonces yo le rogaría, si quiere, hable con Miguel García Tinoco antes de decir, de desmentir de forma tan categórica sin tener la información, se lo encargo.